el árbitro traspasa el balón siempre es la ley es que él pone la ley exacto a veces equivocadamente como pasó en este campeonato pero bueno himno de la champions va de paul griezmann para el principito griezmann villa cuidado con el guaje lo es el palo palo palito palo 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 palito palo y sigue was ahora para el medio de no viendo salada y se preocupa que vamos a la parte que es un ataque que tiene parte de si cuesta en el área parte 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 de nosotros para henry sartén oiga señor si el agregado de gar para ver que puede ser de arsenal puede ser de asa no tiene parte parte del arco las manos de o black bueno no vamos 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 equipo el peor del mundial ya que hace lupa para la parte de henry que más para esta obla es mío de adentro allá real pues me alegro por el real me alegro en el juego es un bastardo cuidado pero bueno mohamet eleni se equivoca la salida dios mío a la maravilla llorente de paul balón para coque tiene copia pierde con falta y no otra vez bueno no fue nada ahí en rift o de acá dicen que fue el árbitro madre madre más que va el principito la barrera el bueno nuevo fichaje de santa fe va henry va aquí en ríos y al borde de la barrera chocó ese balón pues ya está hablando mi grupo está que estás ahí ver jam la pilla la caseta que vamos a poner la casa que la prueba enrique enrique lleva enrique intenta enrique vía la defensa del atletico madrid ahora una pausa apenas salga el balón porque está que no puso bien el cuerpo la caseta gana la caseta la verja en ríos la caseta la casa juega con henry no juega atrás comparte y para que abre con el smith row va en mi robo está libre la caseta para la caseta tiene 9 la caseta largo de esquina el juego tradición no soporta tanta calidad y ahí está bajando y abajo está subiendo ahora ahora sube si madre no puede ser que suerte también jude madre tenemos no pero está que tú 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 es algo donde es increíble opa cuidado guás ahí está solo llorente 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 el espacio llorente el espacio lo cortaron justo llorente no llorente no pasala bien uff suárez uy qué balón para depol que balón para depol que el argentino va depol el campeón de américa depol 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 el leni el leni dios mío justo después le quedan en crimen porto mucho leno coque al hombre a villa el guaje está en el área guaje el leno puta suerte hemos tenido hemos tenido mucha puta suerte hoy salió ricardito saludos al barón para el guaje villa da villa que bien la hizo villa siempre importante villa siempre regatea siempre intenta porque que bien quiero coque leno gigante enorme fiera máquina bajo los tres palos no es más débil que una casa hecha de pluma pero a quien se la pasas no la recupera re bien y la pasa con el como el culo como el culo hermoso balón largo la casette si se la pone henry si se la pone henry ese pase que rompe línea ese pase que es preciso se parece que es 80% gol es lo que le está faltando al arsenal a quien amigo a quien el mejor portero de la mufa al liga es casillas me preguntan es casillas está entre casillas y oblac por ahí en cuestión de estadística donde me deja ser leno donde me deja ser leno hombre no en cuestión de estadística señor parte y que buen centro la tiene ver el 10 intentó según no tiene tiene un tiro de esquina para trigo madrid va al centro black arsenal querrás decir mandalo bien arranca guas pone bien el cuerpo terney balón para depol marcos llorente griezmann hay opción la tiene suárez guas por qué no le peoría es mandío yo actualmente por rendimiento ojo no por eso por rendimiento quien es el mejor jugador de la mufa al liga está muy peleado ronaldiño capaz ronaldiño gran defensa díganme en el chat para ustedes cuáles no opa opa cuidado el gol 50 fue del grupo a mientras que el gol 100 fue en el grupo b ya llevamos más de 100 goles en lo que va a tener tensión y el gol 1 ah si señor viva con eso ah hola enrique iniesta juve madre tengo un miedo de juve madre va griezmann va el principito griezmann otra de la barrera eso barrera dos cuidado pendientes coque pendientes muchachos está muy turbado griezmann griezmann está turbado solo contra el mundo enrique va enrique está libre por la izquierda y va a ver va a ver va el holandés el centro después la pierre en medio no es marco llorente la tiene joan felix intenta 23 joan felix la contra la tiene si quiere buscar la contra quiere buscar la contra pero no encuentra con quien tocar balón para tierney tierney que intenta tener que buscar con quien balón para osil vale alemán va a mesut ozil balón ahora va a terney va a terney al centro está la gente que te va a animar a hacer el 3 quedan 10 minutos quedan 9 y algo más balón para odegar falta bien 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 fueron rápido balón ahí qué bueno es este balón a las manos de oblak vamos vamos es un 0 a 0 igual muy intenso no mentiroso porque hubo mucha chance de gol cuidado con lo que perdió el arsenal cuidado que lo brilló se le tiene de Paul no ay dios mio de Paul de Paul de Paul no 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 qué mal hermoso nuevamente con Waz va a llegar Waz llegó Waz esta puede ser bueno un ataque más del Atlético de Madrid balón para de Paul de Paul que le busca Suárez la tiene Villa para Marcos Llorente que se la pone al medio Llorente se la pone al medio está todo el mundo Felipe 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 Leno ay bien Leno bien posicionado bien parado Leno la tiene Saka que se le deja a Villa Félix balón para Henry Saka Henry está habilitado o no está habilitado o no está habilitado está habilitado Henry va a buscar Henry que viene Henry lo hizo bien Henry lo vieron justo le va a quedar a Cedric Suárez va Cedric balón para Partey Partey que vas a hacer va el 5 balón para Smith Rowe es lo último ya no hay más le va a quedar casi nada Cedric no salió el balón nunca para los cambios Odegaard balón para Partey se equivocó Odegaard ya ha extenuado ya ha cansado la mente no da igual listo Arsenal va a hacer algún cambio tiene 3 tiene 3 quiere entrar no llevaste medio campista pesito seleccioname a me di cuenta pendejo yo cogeme a que hago seleccioname a Tomiyasu a ver Tomiyasu está en en el banco ok hazme un favor cambia a Partey por Odegaard cambio Odegaard por Tomiyasu perfecto perfecto y no más no más no más va defensivo el Arsenal en la última jugada entra a la mierda un minuto no más 30 segundos 30 segundos ultra ofensivo ultra ofensivo se fue el cuadro del Atlético de Madrid es la última jugada es la última jugada es la última jugada está en el otro ofensivo balón cuidado es la última jugada fue falta se acabó 0 a 0 por fin puto punto punto para el Arsenal celebrando un empate a 0 como un mediocre pero bueno un punto después de no sé cuántos partidos perdiendo la duda es dime a pesar de la falta y la necesidad del punto de los tres puntos porque tu equipo jamás fue a ultra ofensivo porque tenía miedo a embarrarla ok crees que el Arsenal tenga posibilidades de lo que va y de broma te dan tres fechas quedan tres fechas una contra el contra Juventus luego te toca contra el Lille partido clave pero tienes que mantenerte con los puntos necesarios y cierras nada más y nada menos que contra el Inter